Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo. Tenemos un nuevo regalo de Sony Playstation al usuario de Playstation 4 y Playstation 5 y también vamos a ver las nuevas ofertas de primavera para Playstation Store. Vamos a empezar primero con este regalo de 1 millón de dólares para el GTA Online. Gratis, pero sí. Necesitas tener Playstation Plus para canjearlo. Ah, sí, sí, sí. Sí o sí, Playstation Plus. Y lo tenés que canjear antes del 1 de mayo de 2021, evidentemente. Y una vez que tú tengas Playstation Plus, lo descargas, ¿vale? ¿Y esto dónde está? ¿Dónde está? Porque está un pelín oculto. Tenéis que ir exactamente a lo siguiente. Si nos vamos en Playstation 4, la categoría de Playstation Plus, le damos a la derecha, a la derecha, a la derecha, más a la derecha, más, más, más. Al fondo, ¿vale? Lo dejáis pulsado y esto. Aparecerá esta ventanita de GTA Online, ¿no? Y nosotros le damos aquí a descargar y automáticamente se nos añadirá a nuestra cuenta de usuario. Cuando carguemos el juego, automáticamente nos va a aparecer un mensaje como que ya tenemos un millón de dólares para GTA Online. Y ahora vámonos con las ofertas, que ahora hay unas muy buenas ofertas de muy buenos juegos. Vamos a verla, concretamente, en la Playstation Store de Europa y también de América. Para que veáis la pequeña diferencia que hay, ¿vale? Vamos a irnos a descuentos que hay rebajas de primavera, hasta un 75%, y hay muy buenas ofertas, sí. Vamos a ver todos los títulos. Por ejemplo, Assassin's Creed en 44 euros. Está muy, pero que muy bien. Tenemos FIFA 21, 29 euros. Gossi Suprima, casi 40 euros. El GTA, este siempre más o menos, suele estar más o menos igual, entre 14, 15. Este no ha cambiado. The Last of Us 2, 30. También está muy bien. RDR 2, este 30, hasta como la última oferta. Este no ha variado en otros juegos, sí. ARK, 10,99. Este sí está más barato que anteriormente. Un juego de supervivencia, si os gusta, puede ir a por 11 euros, 11 dólares, o más o menos vamos a ver también los dólares. Y hay muchísimas ofertas. Aquí, por ejemplo, el juego de, como una especie de Mario Kart 64, por el tema de Crash, ¿no? Racing Racing, en 15,99. Hitman 3, está de oferta. Tekken 7, 10 euros. Está muy bien. Hay muy buena oferta. Jump Force 13, está bastante bien. Hay muchísimas, muchísimas ofertas. Y, por ejemplo, Mortal Kombat, un juego de lucha reciente, se puede decir. 20 euros, está muy bien. Está muy bien, un ahorro de un 60%. Gran Turismo Sport, 10. Assassin's Creed Odyssey, juegazo, en 20 euros. Pero, está muy bien. Resident Evil 3, 19. Hay muy, pero que muy buenas ofertas. Dragon Ball Kakarot, la última estaba en 30, ahora está en 27,99. Y vámonos ahora con la PlayStation Store de América, ¿no? Como hemos dicho. Vamos a verla, para que veáis más o menos la diferencia de Store. De momento todavía no se ha actualizado la consola, todavía estamos en fase beta. Tiene que salir, supuestamente iba a salir ahora a primero, el 1 de abril. Pero, por esto se ha retrasado, porque tiene que salir sí o sí en abril. De hecho, ya Sony comunicó en un correo electrónico que este mes iba a desaparecer comunidades. Y, de hecho, yo ya no tengo comunidades, porque tengo la actualización 8.50. Vamos a ver aquí las ofertas. Te dice un 75%, pero hay ofertas que llegan hasta el 80. Ojo, atención, que aquí, no sé si es un fallo, que pone hasta el 75, pero el juego es hasta el 80. Por ejemplo, aquí, como podéis ver, 80, ¿vale? Y aquí, al principio, 75. Hasta un 75 y pone 80, no cuadra muy bien. Ponga hasta un 80, ¿no? Aquí ARK, pues, más o menos tiene el mismo precio. Quizás algún dólar más, dólar menos. Por ejemplo, 30 dólares, 30 euros. Más o menos, lo que pasa es que el dólar es más barato. Este ARK creo que estaba en 11. En total, 10,99. Aquí sería 9,99. Hay muy poquitas diferencias. El Assassin's Creed, creo que estaba en 40 y poco. Aquí en 40. Este es el último Assassin's Creed. El FIFA, lo mismo. Hay poca diferencia. 29 y 25. Siempre va a estar más barato en la zona del dólar. Sí, del dólar es mucho más barato. Quizás, mira, aquí, por ejemplo, hemos visto el último de los que hemos visto. Estaba en 20, en 15. Mortal Kombat 11, en 15. Es decir, 5 dólares más barato que Europa, por ejemplo. Y tenemos muchas ofertas. Sí, sí. Y incluso, si me estáis viendo en la zona de Latinoamérica, si podéis pagar en dólar, será más barato que pagarlo en euro. Estáis viendo la diferencia. Sí, la diferencia no es que, digamos, es el doble, pero si te puedes ahorrar 5 dólares, 2 dólares, 3 dólares, pues mira, se agradece. Siempre va a ser más barato comprarlo allí que aquí. Y hay muchísimas ofertas. Esto ha iniciado ahora y estará, pues, posiblemente durante ya todo este mes. El último, que es Tom McClancy's Ghosts of Recon, en 15 dólares, está muy bien, un 75% de descuento. Y eso, el Gran Turismo, exactamente el mismo precio que Europa. Es decir, genera muchos juegos, están igual y también muchos están más baratos aquí en la zona del dólar, ¿vale? De toda América. Y lo dicho, hay también GTA, ¿vale? La moneda. Eso sí, tienes que tener PlayStation Plus para conseguir ese millón extra para jugar a GTA Online, ¿no? Bueno, chicos, manitas de arriba, campanita y hasta la próxima.